¡Hola! Un gran saludo a todas y a todos, espero que sus colecciones vayan geniales y que, como lo he dicho en los videos anteriores, cada figura que consigan, que la disfruten al máximo, porfas disfrútenlas por mí, ¿ok? esta vez presentándoles a Groot, del pack de Guardianes de la Galaxia que por ahí dicen el pack, que dice Exclusive Entertainment bueno, la primera vez que muestro la caja, la voy a mostrar en el siguiente video y vamos a ver las comparaciones también en el siguiente video, la comparación de tamaños y algunas cosas extras en este video tan solo quiero mandarles saludos al final y hacer tan solo la reseña de esta pieza ¡Vamos a la revisión! algo muy diferente a la otra versión es que le ponen una cara más tosca ahora sí que a una planta sin deforme, sin alguna característica en especial pero en este sí se le da un característico con un poquito más de salvajismo, más de horror, no sé les digo, ya se acostumbra uno viéndolo en los cómics y más teniendo la pieza ya aquí wow, la verdad que entre las dos, si me preguntan cuál me gusta más, las dos me gustaron igual aunque este tiene, este es el de la película, tiene un poco más de carisma que este no estoy muy bien relacionado con el cómic, he leído mucho por eso no les comento cosas del cómic sobre él, pero características para no seguirme tardando más le pone lo que son las plantas simulándole o los troncos simulándole o ramas simulando ya lo que son su cabellera o algo extendida y con ondulaciones y aquí se las simulan muy bien, a lo mismo que las expresiones en el rostro con las líneas y simulación de algunas ramas por ahí o algunos troncos saliendo es algo muy genial, algo que me fascinó es tan solo el punto amarillo en el ojo no sé si lo que hacen distinguir ustedes como amarillo o blanco lo veo un poco amarillo también no le ponen nariz y le ponen por ejemplo dientes simulando ramas o troncos o corteza más que todo corteza, muchos detalles en corteza en lo que es el rostro y el cuerpo, también como lo vemos aquí es algo genial, aquí parece que lo hicieron en dos moldes tan solo esta cabeza, aquí se ve la división o separación están checando también en la parte de aquí atrás se alcanza a ver esto está genial porque le dio mayor detalle a la pieza y no tan solo una pieza muy burda ellos supieron lo que hicieron aquí, más bien dicho bueno ahora sí nos bajamos un poquito, si es que no se me pasó algo más bueno lo que estaba en los ojos, un negro profundo de fondo está súper genial y si como les había comentado no sé un poquito más monstruoso en el cuerpo es igualito a lo que es de Groot hay tan solo algunas cortezas, algunas ramas en este si no le ponen algunos detalles en verde como es el otro Groot ahorita le voy a hacer una pequeña comparación, de ese si pero miren chequen, trozos de cortezas tramos grandes, tramos cortos, ramas saliendo, le da muchísimo movimiento algo que también respetaron, bueno pues fueron estos que están saliendo y es con un plástico blandito y lo que también me gustó bastante es que le dan un poco de color más oscuro y con algunas sombras como en negro y eso le da un poquito más de característica o más oscuro el mismo personaje, están checando los pies, es que es igual al mismo Groot ya el resto del cuerpo lo único que si le hicieron diferente pues bueno fue la cabeza chequen en la parte de atrás Groot no te burles, bueno porque puse a los dos antes de salir la comparación hay un terrible detalle en mi pieza pero creo que va a suceder en algunas si alguno de ustedes también lo consiguió por favor comentenlo aquí abajo bueno y es en los pies que este está muy flojito y tiende a irse hacia atrás pero es por este movimiento de aquí ahora este no sufre con eso bueno tan solo esta es la estabilidad de los pies pero este no lo puedo hacer no sé, lo trato de hacer más hacia adelante y tiende a irse hacia atrás y como ven está un poquito flojo en lo que es el movimiento aquí y en este también pero como que le ayuda a la estabilidad que tienen los pies no sé qué pasó pero bueno si les digo si alguien me lo comentó y me puede checar si su pieza también sufre de eso que se tiende a ir hacia atrás y cuesta trabajo moverla hacia adelante que se quede estable por favor ponganlo abajo ahora si vamos a comenzar con la cabeza gira los 360 grados a lo mismo que el pivote de lo que es Groot de la película bueno miren no tiene movimiento hacia atrás ni hacia adelante tan solo por el mismo pivote circular hace que se mueva no tanto hacia arriba ni hacia abajo hacia los costados muy poquito miren pero cuando menos podemos girarle en el brazo 360 grados me voy a equivocar otra vez hacia arriba y hacia abajo para moverlo más lo giramos 360 grados en el antebrazo dos puntos de articulación en el codo en la mano gira los 360 grados se mueve hacia adelante muy bien y hacia atrás un poquito le choca o le estorba un poquito esta parte de aquí en la otra mano hacia arriba también estorba un poquito y hacia abajo es muy poco y también gira los 360 grados tiene un movimiento de 360 grados en el pecho y se puede lograr muy bien nada más que están oyendo se están cayendo pedacitos de pintura no por favor no hacia atrás llega hasta aquí y hacia adelante hasta aquí que pasó no sé qué pero ya no lo vuelvo a mover así tan solo en este review pero están escuchando que raro y si cuesta trabajo bueno muchos me dicen que no les gusta como las muevo las piezas muy salvajemente también aquí eso si llegué a notar que tronaba también hacia adelante y hacia atrás es lo malo de este pivote y hacia los costados llega hasta aquí que de repente hay que girarlo para poder moverlo hacia adelante pero me da muchísimo miedo no vuelvo a hacer eso ahí un punto de articulación en la rodilla hasta aquí llega no se puede más a lo mismo que esta es igual hacia adelante bueno topa con todo el modelado que le pusieron aquí está genial como les había comentado en el video del grupo que lo modelaran conforme en algunas piezas igual conforme va las ramas para las articulaciones en el pie hacia atrás hacia adelante y claro tiene un movimiento para poderlo posicionar hacia los costados solo les decía eso que miren por ejemplo aquí no puedo moverlo hacia adelante un poquito más para que se quede fijo ya que en los cómics normalmente este personaje tiene demasiado movimiento así es que si requiere ponerlo de repente en poses un poquito más heroicas o dinámicas como les había comentado al principio en algunas partes es exactamente el mismo molde en lo que es del cuerpo de lo que es el cuello hacia abajo las manos todo es igualito aquí lo único que cambia es obvio la cabeza y hasta en la estatura están checando y también los detalles en pintura aquí cuando menos le ponen un poco de verde simulando un poquito más de plantas y aquí no está muy bien representado en color al personaje aunque aquí me hubiera gustado de repente se le ven algunos círculos como de energía o de luces en lo que es el pecho en los brazos me hubiera gustado que se lo agregaran aunque no es importante bueno hay otra cosa que había mencionado en los videos anteriores es que me hubiera gustado que por ejemplo le hubieran puesto el mismo traje de Star-Lord el de los guardianes o no sé el de la policía espacial no sé de qué sea necesito leer guardianes y quiero desde cuando le comentaba a Israel Hernández que soy super fan de los guardianes porque cuando salió inhalación perdón aniquilación yo veía esos cómics y nunca salieron en México y yo los quería y se veía que estaba buena la saga porque era mucho Silver Surfer Ron no sé algunos otros entonces salió en inglés y claro y tenía mi proveedor pero en ese tiempo pues se me hacía demasiado difícil luego fíjense todavía en esa época me daba 16 el dólar cosa que ahorita entonces se me hacía carísimo y no pude comprar todos es por eso que le tengo un cariño especial a estos personajes y a muchos espaciales ahora sí ya descargué todos pero no los he podido leer es el tiempo bueno ya les había hablado de comparaciones diferencias y voy a los saludos sales bueno antes de comenzar si me preguntan en un futuro cuál es mi pieza favorita dentro de Hasbro son estas cuatro exactamente si hay unas que un poquito más un poquito menos por ejemplo me fascina este y este ahora con los cómics y teniendo la ansilla ahora sí como saben que me fascinan los personajes de cómics bueno también ya me enamoré de esto así es que son mis nuevas figuras favoritas en Hasbro y de Toy Biz la verdad que la mayoría de las buffs me fascina ok el siguiente es muchísimas gracias de nuevo Fabian pocas personas pocos vendedores pocos amigos se han acercado a mí a ofrecerme a precio piezas sin nada a cambio sin ningún beneficio económico ni por algún otro motivo a cambio muchísimas gracias te has convertido no nada más en mi proveedor sino que en un buen amigo y en alguien que le puedo contar mis cosas mis problemas mis desilusiones muchísimas gracias Fabian muchísimas gracias por la amistad y por este gran favor como él me lo ha dicho es por ayudarte al canal a lo mismo que otra gente se ha acercado a mí muchísimas gracias ok Fabian de nuevo antes que nada muchísimas gracias muchísimas gracias a tu familia que te ha apoyado para ayudarme a tu esposa también muchísimas gracias saludos esposa de Fabian a la señora Yesenia muchísimas gracias ok y me voy a los saludos otra persona que se me acercó hace poco a decirme también lo mismo que me ayudaba muchísimas gracias sé que la economía está fatal dejé de comprar los cómics porque no puedo ahorita tan solo las figuras y no puedo darme muchos gustos muchísimas gracias a coleccionista de figuras por también acercarte a mí y ofrecerme también aprecio las cosas él es del DF está en el grupo lo pueden encontrar ahí me da muchísimo no me voy a llorar no me voy a llorar no me voy a llorar que me ayude la gente y que el canal siga y también gracias a ustedes por sus likes por los comentarios por todo se los agradezco también a ustedes más que todo por ver y no dejar caer el canal y no hacerme que diga ya no voy a servir porque quiero reproducir su alma así muchísimas gracias también de ver a hormiga se me olvidó el nombre hormiga también me ofreció también regalado pero me da pena me da pena me da pena ok pero ya hablaré contigo después Enrique Navarro Navarro él platiqué en el grupo hace poco de por si he visto sus trabajos por ejemplo por ahí pueden checar un Thanos repintado también subió a un Hall Buster de la Titan Hero a donde él lo repintó a como se ve en la película me imagino que bueno con este saludo hace trabajos también así es que si quieren preguntarle en el grupo de eventos cualquier figura puede hacer o no nada más figuras algunas piezas de cerámica él las puede hacer así es que pasa en el grupo a Enrique Navarro saludazos también un saludo a John Silver o Reactor Toys que tiene su página en Facebook bueno él es el que nos ayuda con las piezas que no podemos conseguir de repente una cabeza o algo ya se imaginan no sé si lo pueden mencionar o no pero también chequenle por ahí Reactor Toys Leo Méndez Rivera y buena plática perdón Leo Méndez Rivera él es de México desde YouTube me pide saludos saludazos Lucas Gameplay y terror un gran saludazo Adolfo Rodríguez Adolfo un gran saludazo de veras no sé por qué es la segunda vez que me va a hacer esta parte perdón Adolfo Rodríguez bueno y para los demás mandé saludos en YouTube a algunos y ahí los voy a volver a repetir perdón en Facebook y ahorita los vuelvo a repetir nada más por si no lo escuchan no están en Facebook y no lo vieron ok y para también a Rodolfo Rodríguez otra vez saludazos a Abraham Luna un gran saludo Santiago Martínez saludazos Manuel Gómez un gran saludo pásatela súper a todos ustedes felices colecciones a Alexis Arzate que ya ven por ahí también ya me robaron mi frase pero también Alexis Arzate un gran saludazo a Edo Rodríguez un gran saludazo D-F-C-E-T D-F-C-E-T se repite un gran saludazo ya te había saludo también en Facebook pero por si no estás arreglado te también te quisiera saludar aquí y el último para Sergio Mamani perdón no sé inglés o me falla bastante el inglés pero si sé más en francés no sé bueno es que ya he visto que no tiene caso francés gracias por ver el video bueno si es que se dice si es que a veces no se pronuncia bien los verbos thank you very much for watching video no sé bueno ahora sí ya nos estamos viendo me volví a cror 2.5 minutos casi este pedazo nos estamos viendo muchísimas gracias por ver los videos en serio perdón por ser tan chillón bueno ya tantán nos vemos bye hasta aquí abajo pero menos nos vemos tiene buen movimiento es una lástima que ah si miren si 360 grados en lo que es todo durante completo me hubiera gustado que la mano tuviera movimiento hacia adelante o hacia atrás en esta tampoco pero bueno ya con estos movimientos si cumple muy bien en lo que es la mano 360 grados en lo que es lo que es